Estamos a sólo seis casos de llegar a los 3 mil contagiados por dengue en todo el país. Pues en este momento sí tenemos un aumento importante de casos que los hemos sostenido pues las últimas semanas propio de la estación lluviosa. Pues sin embargo el Ministerio de Salud ha estado realizando pues acciones puntuales para el control integral del mosquito. La situación podría ser peor. Una serie de factores potencian el riesgo de un aumento significativo de enfermedades transmitidas por vectores. Definitivamente eso está descrito, muy evidenciado por los estudios de que los factores de riesgo que implican las altas temperaturas, las lluvias con estas características intensas van a promover, van a acelerar o pueden facilitar el incremento de enfermedades debido a que le estamos haciendo fácil la proliferación de estos vectores, de estos criaderos de mosquitos, del ciclo vital del mosquito. O sea, todo tiene una conexión. La provincia con más casos de dengue es Bocas del Toro con 776 y el distrito con más contagios es San Miguelito con 190. La geografía de este último y los problemas administrativos de la empresa recolectora lo han convertido en el lugar con más desechos tirados en todo el país. Organizándose con la comunidad. Qué bonito es aquellas comunidades que vemos que están organizadas, los vecinos, en limpiar, en recolectar, ver lo de las llantas, los maceteros. Esos pequeños detalles, tenga la seguridad, esos pequeños detalles son los que suman y al final nos permiten al sistema de salud responder de la mejor forma posible. El 70% aproximado de los criaderos que nosotros encontramos en los operativos integrales son criaderos útiles de recipientes útiles de la persona. Y mucho más lo encontramos en aquellas zonas en donde la gente colecta agua. Pero no es colectar agua, es saber colectarla y taparla adecuadamente. La malaria es otra enfermedad que ha aumentado. Hay 78 casos actualmente. La mayoría están en la zona oriental del país, como Gunayala y Darién. Rolando Delgado, Telemetro Reporta.